Hora de morir, eso no es nada, eso debe de morir ¿Me ha matado? ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos de nuevo a Jedi Fallen Order Vamos a seguir donde lo dejamos, nada más salir de la tumba de Mictrul Y vamos de vuelta a la nave ¿De qué estás hablando? Tenía que levantar esta tumba, ahora que tengo lo que quería, ya no te necesito ¿Puedes revertir lo que ha hecho? Gracias, espero que no pueda acceder con el nuevo encriptado Toma Vale Espero que no pueda acceder con el nuevo encriptado, le he dicho Vale, ya sé dónde estoy, en la parte esta de la plataforma donde estaba la nave A ver qué es Algo que nos va a mejorar ¿Y ahora qué es lo que puedo hacer? Piratear droides Ah, vale, los... estos, los mierdas estos Deberíamos contactar con la Mantis Ah, eso te va a decir Quizá Trila sepa dónde están Ya que me da Seguro que está arreglado No contestan Algo va mal Algo ha pasado Tenemos que volver Un objetivo añadido al Lolo Mapa Vuelve a la Mantis Camino más corto Por aquí sigo sin poder pasar Una cuerdecita Es que por ahí me voy Hacia el otro lado Vale, tengo que bajar Y subir por este ascensor Ok ¿Y por dónde bajo ahí? Bueno, voy a avanzar un poco Ah, que es un ascensor No lo he pisado Primero vamos a piratear esto Para poder pasar Atajo desbloqueado Justo lo que necesitábamos Vale, creo que ya sé Donde salimos aquí Salimos a la cueva abajo Al otro lado Donde había unos cables Sí, entonces sí que es Una manera más rápida de ir Espero, vamos Espero que no me lleve a otro lado Porque ahora Quiero ir a la nave No quiero Ir a otra tumba Ni a otra historia Joder Joder con el ascensor Acércate para identificación Me cago en la puta ¿En serio se va a poner El ascensor en marcha? ¿Pero quién anda ahí? ¡Aquí está aquí! ¡Uno a la fuga! ¡Hostia, que me tengo! ¡Se mueve! ¡Ey! ¿Estáis ahí atravesando la pared, amigos? ¡Vamos! Joder Vaya bugazo Lo he matado otra vez A ver Quiero ir Hacia la izquierda Por aquí parece que ya está ¿O no? Ah, sí Es lo de la tirolina He venido por esta tirolina Podría subir por esta también Pero quiero ir Por ahí Que hay una cuerda ahí Vale Vamos a ir por aquí Voy a asomarme Uh Pasando Quiero llegar lo más rápido posible A la nave Me da igual Es evitarme Joder Es que cuando te engancha Tu muerte está cerca Un puto combo O sea Te engancha con uno Y te da Te da con todos Impresionantes reflejos Te morirás Es imposible de bloquear Bebé Estimulante No puedes derrotarme Ah, qué subleza Pararé todos los golpes Joder Eso que más me cuesta Con diferencia Tomar por culo, hombre Joder, perra Mira que todos los demás Más o menos Pero este cabrón Me cuesta una barbaridad Espera Que me he perdido Por aquí era Vale Eso es T電 Var直 De dónde Más o menos Vale, había venido por ahí Me caigo Hay que engancharse a la tirolina Vale, sí, es por aquí por donde quería ir ¿Y este amarillo? No sé si te lo he dicho alguna vez, pero eres el mejor Hostia Esto es nuevo Tengo un de estos más Vial de... sí, tengo cuatro Hostia, no sabía que había esto también Número máximo de vial estimulantes aumentado Qué bueno Esto es muy bueno Aquí me salía el gordo Hostia, ¿y esto? ¿Hola? Este es un enemigo nuevo ¡Smiths, morda! No aguantas ni una Deja de correr Pareces pequeño Hora de morir Eso no es nada Eso debe de morir Me ha matado Me ha matado ¿Y el hijoputa este quién es? Hostia ¿Y si no me hubiera enfrentado a él? ¿Qué pasa? ¿Se hubiera tirado por la izquierda? Bebé ¿Dónde estamos? O sea, que estaba hecho para... Bebé, uno Para que me pegara una paliza No tengo ni al robot Colega ¿Dónde estás? Bebé No estará soñando, ¿no? A ver cómo se sale de aquí Donde quiera que estemos ¿Eso es un cable eléctrico? ¿Y dónde lo pongo? ¿Aquí mismo debajo? No Vale, ahí Tomar por culo Un puente a lo Jedi Aire frío Rancio Quizá estemos bajo tierra Aire frío Rancio Una buena caída ¿Y esto qué es? Están muertos ¿Puedo igual coger uno? No Estos sí Estos que explotan Tengo que coger uno de estos Hay bichos de todo tipo aquí Cerrado, cerrado Ya Ya Estos sí Estos sí Esto aparentemente está conectado. Lo que pasa es que esto sale como rojo. Algo le pasa a esto. Algo le pasa a esto. Algo ha hecho. Pero este no llega aquí, ¿no? No, no, aquí no tengo que enchufarlo. ¿Y ahí? Vale. Antes, ¿cuándo he conectado eso ahí? Aquí sí que hay. Vale, vamos a darle luz a esto. Puerta abierta. Ah, ahora. ¿Qué puerta? ¿Puerta abierta? Ah, ya amigo. Vale. Veamos si encuentro una salida. Siento que me observan. Hostia. Aquí no hay nada. Son estos cabezones. Hostia. ¿Y este tío? Eh, ¿hay alguien ahí? Vale, sí. Lo que tú digas. ¿Dónde estamos? Hopa. Sork tomo. Kili uba. Shak pudu. ¿Qué? Sork tomo. Stuta carquina tonda. Sí, está perfecto Está de puta madre Sí, sí, y tanto Hostia Eso también tiene mala pinta Aquí no hay nada Aquí hay algo Como si pudiera, no, está rojo Y por ahí puedo ir por la pared Pero Hay un enchufe No sé dónde lo pongo, ese enchufe O sea, desde ahí Será ahí abajo Vamos a ir por aquí primero Interesante Ah, allá arriba hay algo también Eh BD ¿Qué está aquí dentro? Dime qué pasa por ahí ¿Dónde está? Que no lo veo Eh, se ha quitado lo rojo de allí Hostia, es súper largo No, era por aquí, ¿no? Ok Ok, me vale Y lo tengo que conectar aquí ¿Hay algo por aquí? No Yo también me alegro de verte Espera un momento Que te libero ¿Pero qué le pasa? El sabre ¿Dónde está el sabre? Vámonos antes de que nos pase lo mismo Nuevo objetivo añadido a Lolomapa Escapa de la prisión subterránea Ya, claro Qué fácil, ¿no? Venga Ah, es verdad que este ahora puede piratear Lo que necesitamos Vale, eso es donde estaba antes Tú puedes Tú puedes, BD Así es como lo haces Vale, ¿y ahora qué? Solo tiene corriente ese cable entonces, ¿no? Espera BD BD ¿Puedes descargar esto? Te lo agradezco, BD Ya está en toque, ¿no? No sé Ok ¿Oyes eso? Parece que alguien está en casa Esto va a ser tipo... ¿Qué? Sí Conozco esta banda Tipo pelea Esta es la música que oía Nada más empieza el juego Es como una arena de gladiadores o algo así No tengo aún para mejorar Bueno, descanso Ah, por fin Has llegado Estábamos apostando a ver cuánto tardábamos en venir ¿Quién eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pienso? Soy Sord Tormo, pequeñín El jefe de esta operación Tienes que darme las gracias a Gris y cuatro brazos por habernos Lo haré En cuanto salgamos de aquí Esta noche tenemos un contenciente especial Una religia de una era del pasado ¡Un Jedi! Veamos qué puede hacer Y traerles un juguetito Ah, bien Pensable ¿Queréis espectáculo? ¡Oh! ¡Eso os lo daré! ¡Puedo oler! ¡A sangre de afasta! Esta noche Rendimos con menacia A todos los contencientes caídos Y al ver el sacrificio que hicieron Para que fueran ¡Riscos! ¡Mierda! ¡Déjame salir de aquí! ¡Ah! ¡Que no tengo fuerza! Estos no eran los que explotaban ¿Te parece gracioso? Mira, aprendes rápido Vas a tener que bajar Y hacerme frente tú Estoy ocupado contando créditos Venga, ya me he matado Sí, me habla demasiado Ni tengo muchos más ¡Eso no ha sido nada! ¡Espera y verás! ¡Mirad al Jedi! ¡Hostia! No la vi venir a esa ¡Hostia! Y a este tampoco ¡No! ¡No! ¡Hijos de puta! Todos a la vez No se esperan entre ellos Cal puede, no sé qué No lo he leído Venga, va Hostia, pero ¿de dónde se ha sacado ese golpe? ¡Muere, cabrón! ¡Este chico es de lo que no hay, eh! ¡Vamos a ver si te gustan mis raptadoras! ¡Este llega y no decepciona! ¡Es de fuerte! ¡¿Todo de fuerte?! ¡Espero! ¡Vamos! 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 ¡Pánico! ¡Mierda! ¡Ayúdame, bebé! Parece que dirá ¡Ayúdame, bebé! ¡A esto llamo ¡Una buena pelea! ¡Equilibremos las cosas! ¡Dale con algo bien feote! ¡Uuuh! ¡Más feo que la temporada! ¡Más feo que la temporada de cría, Ingeal Bedprime! ¡Hija de puta! ¡Eso es! ¡Dame! ¡Venga, pegaros entre vosotros! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Uuuh, que me va a venir el gordo! ¡Déjame salir, déjame salir! ¡Ah! ¡Le gusta jugar tú! ¡Muy bien! Vale, la araña está ya... ¡Ficao! ¡Joder! ¡Eso me ha dolido! Ayúdame, bebé Impresionante llegar Lo mejor está por llegar A ver qué me saca ahora Creo que conoces a los siguientes aspirantes Los vástagos de Hacción van a por ti ¿Los? ¿Por qué ha dicho los? Solo hay uno Pero si este me ha pegado una paliza ¿Cómo se supone que le voy a ganar? Hace tres golpes No es nada Voy a barrer el suelo Vuelve aquí No puedo darle tres veces porque me da Tengo que darle dos Pero me... Me cebo ahí con el botón Joder, otra vez todo ¿La luz? ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Que es el tío otra vez Estás en un buen lío Eso no es nada Se acabó Te voy a dar Espera y verás No es nada No es nada Es que va esto A por él Lo tengo ya casi Esta es Joder, puta A un droide A hacer el trabajo De un asesino Mitch Murda Derrotado ¿Cómo que se aproxima? ¡Hostia! ¡Es la Manchin! ¡Vamos, fuego! ¡Vamos! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Qué guapo, entraba ahí justo Este era un puto asteroide ahí Una base Oye, Gris Eres famoso ahí abajo Sí, no tienen buena pinta, ¿eh? Huele a aceite de droide usado Al menos estás bien Sí, aunque podríamos haberlo evitado Pero te encontramos Sí, tenemos otro problema El Imperio sabe lo del Holocron Malas noticias Ahora la misión está en riesgo Y he tenido una charla Con la segunda hermana Trilla Pero es que A ver, es que estas cosas Yo no las entiendo ¿Qué te ha dicho? ¿Qué se pensaba? ¿Que no iba a pasar? Que la traicionaste por el Imperio ¿Es verdad? Dirá cualquier cosa Para sabotear la misión ¡Es verdad! Era mi aprendiz Antes de la burra ¿Por qué no lo dijiste? Tenemos un mensaje encriptado De Kha'Ziq Ahí tira la zona sombría esa O como se llame Mari Maricosa ¿Y tú? ¿Y ahora qué? Tiene mala hostia este Vale, todo bien Todo va a salir bien Eh, chaval Eh, despierta ¿Habramos? ¿Qué? ¿Podemos hablar? No sé qué está pasando Entre vosotros dos Supongo que serán cosas de Yedai Y eso Pero No creo que sea el momento adecuado No es de tu incumbencia Pues yo creo que sí Estamos juntos en esto, ¿no? Escucha, Carl Cometí un error Y casi acabas muerto Lo siento Todos cometemos errores, ¿no? Puede que tú no ¿Por qué no le das algo de cancha? No te digo que lo hagas por mí Pero vosotros sois lo mejor Que me ha pasado en la vida Antes lo único que me importaba Era tener una buena mano Y una buena racha Cosas de cartas Ya lo sé Carl, la vida no es eso Antes solo me preocupaba Por mí mismo Por el dinero Ahora es diferente Joder Qué profundo se están poniendo todos, ¿eh? Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado A mí la verdad es que me están cantando Y en el próximo vídeo Iremos a Kazika Por Tartful y compañía Así que nada Lo dicho Si os ha gustado Dejar un like Suscribiros Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!